Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Este video va a ser un poquito diferente Va a salir de la rutina de subir gameplays Estos videos los planeo hacer una pequeña sección, una pequeña serie Una lista de reproducción, como le quieran decir Y va a estar destinada a enseñar pequeñas colecciones o cosas que a mi me agraden Y las estaré subiendo, trataré de subir cada 17 de cada mes Por el nombre del canal, como ya saben que es Genialo17 Y en este video vamos a enseñar lo que son Así es, Amiibos La primera parte de esta serie, no se cuanto dure, va a ser de Amiibos Así que vamos para allá Para los que no sepan que son los Amiibos Los Amiibos son figuras y personajes de Nintendo Que salieron en noviembre del 2014 Ya tiene 7 años que salieron Bueno va a ser 7 años Pero lo interesante de estas figuritas es que contaban con esto Que es un sistema de NFC Que lo que hace es que cuando nosotros lo ponemos Ya sea en un Nintendo 3DS Una Wii U O una Nintendo Switch Nos van a dar alguna bonificación Un extra, un personaje O lo que quiera el desarrollador del videojuego Y eso es lo que hacía interesante a los Amiibos Y novedoso Porque ya estaban los de Disney Infinity Y los de Skylanders que eran Toys to Life Pero Nintendo decidió sacar los suyos Y como pueden ver son bastante detallados Y la función que tenían era bastante novedosa Actualmente existe una infinidad de Amiibos Estos Amiibos tuvieron tanto éxito Que Nintendo no se quiso centrar solamente en la saga Super Smash Bros Sino que quiso llevar este éxito a otro nivel Llevando los Amiibos a sagas como lo son Super Mario Bros, Animal Crossing, Kirby, Star Fox E incluso sagas ajenas a Nintendo Como podría ser el caso de Dark Souls Muchísima gente lo compra por lo bien detallado que están las figuras O por lo que puede ofrecer de más a nuestro juego Pero actualmente existe un amplio mercado De Amiibos Que son Muy 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 costosos ¿Y por qué son costosos? Porque tienen algún defecto de fábrica Tienen alguna exclusividad Sacaron muy pocas piezas O fue muy difícil de conseguir O dejaron de producirlos Un claro ejemplo podrían ser Los Amiibos de Super Smash Bros Que salieron con defecto de fábrica Como es el caso de este Samus O un caso muy popular Que sería Este Mario de color dorado Y ante esta pequeña explicación De lo que son los Amiibos Ahora vamos a pasar a lo que dice el título Con los que yo cuento Así que acompáñense A día de hoy yo cuento con estos Amiibos Sinceramente Me gustaría tener muchísimos más Pero cuento ahorita mismo con estos Estos que pueden ver aquí Y Ese no es Amiibo Voy a explicar la historia en un momento Vamos a empezar Mostrando el primer Amiibo que obtuve Y no podría ser otro que Mario Bro Aquí lo estoy acercando a Mario Este Amiibo lo compré Bueno Si lo compré yo De Porque me habían dado dinero de cumpleaños Y apenas tenía Una semana que habían salido los Amiibos O sea que todo estaba abastecido de No todos los Amiibos del Smash Pero había muchísimos Y por el primero que fui Fue obviamente por Mario Como muchos sabrán A mi me encanta Mario Y fue el primer Amiibo que obtuve Cuando lo compré Me quedé alucinando Está muy bien hecho Tiene bastantes detalles Tiene acá lo de la ropa Aunque no se alcanza a ver mucho Tiene muchísimos detalles Y cuando lo puse en mi Wii U Lo llevé a nivel 50 Y ya después ni le podía ganar Pero La verdad es que a este Amiibo Le tengo un cariño muy 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 especial Porque fue el primer Y además porque es Mario No es mi favorito En un momento les voy a enseñar mi favorito Pero a este especialmente Le tengo muchísimo cariño Ahora vamos a enseñar A otros dos Amiibos Dije dos Amiibos Porque estos Amiibos Los obtuve al mismo tiempo Igual como he dicho de Mario Estos fueron por Regalo de cumpleaños Estos me los compró mi mamá Y estoy hablando de Link Me voy a acercar tantito Como pueden ver Acá tiene muy detallado Su escudo La cara La espada Porta espada La verdad que este Amiibo Está muy 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 bien hecho Y también No sé A lo mejor Podría ser el tercero Que más me gusta O el segundo Pero es que Lo que me asombró de Link Es que está muy 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 bien detallado Y está Muy muy bonito Y también Ese día Obtuve a Kirby Aunque sé que nada más Es una Bolita Nada más está hecho aquí Una bola rosada Y eso es lo que es Kirby Es que está igual Muy bien hecho Y Muy muy tierno Como les comenté Estos Amiibos Los obtuve de cumpleaños Me los regaló mi mamá Porque fuimos a En ese tiempo Fábricas de Francia Y los vi a los dos Había Otros Amiibos Había otros Amiibos Y Me acuerdo que Nada más me iba a comprar Mi mamá uno Pero yo la convencí Que me comprara dos Soy abusivo Y estaba Entre Kirby Y Luigi Estaba Luigi Mario Kirby Y Link Pero a Mario ya lo tenía Link era seguro Y estaba entre Luigi Y Kirby Pero lo que pasó Fue que Me decliné más Por Por Kirby Porque Luigi En su Amiibo Está acostado Ahorita les voy a dejar Una imagen Para que lo vean Está acostado Y como que no me llamó Mucho la atención Su posición En la que estaba No se veía mucho El Amiibo Así que me decanté Por Kirby Estos fueron los El segundo Y el tercer Amiibo Que obtuve Ahora vamos Con los siguientes Los siguientes dos Amiibos Que voy a mostrar Igual los compré Al mismo tiempo Los vi en Game Planet Y no pude resistirme Y los compré Estoy hablando de Shul Que este Cuando salió Smash Fue De mis personajes Favoritos Para jugar El Amiibo Cuando lo vi No No lo podía creer Porque Creo que había dejado Salió Pero Se acabó muy rápido Y reabastecieron Cuando lo vi Lo compré Luego Luego Y del otro Que les estoy hablando Es de Pac-Man Estos dos personajes Fueron totalmente Nuevos En Super Smash Y a los dos Los tuve que comprar Al instante Estaba entre Pac-Man O Shulk Pero No podía Dejar a uno Si dejaba uno No me lo iba a perdonar Así que compré A los dos Ese día Me acuerdo que iba Con mi hermana Y le estaba preguntando Que cual me compraba Ya me decía que Shul Porque tenía más detalles Y que no sé qué Pero Pac-Man Es un Un ícono Así que Me decanté Por los dos Y Quise enojar a mi hermana Ahora vamos a seguir Con más amigos Y van Los que sí Los siguientes Los siguientes en la lista Igual son dos No sé qué maña tenía yo De No solo comprar uno Tenía que comprar dos Si no No sé qué me pasaba Pero son Palutena Y Pit Ahorita se los enseño Un poquito Acá está Palutena Que igual Está muy muy bien Detallada Igual fue Un nuevo personaje Para Smash Bros Y Aquí está Pit Igual acerco un poquito Aunque no enfoque Ahí Está A estos dos amigos Igual Me los compré yo Pero esto pasó Como Un año aproximadamente Y cuando los vi Es que Yo los compraba en sí Porque no los veía O sea Había amigos Que por ejemplo Siempre estaban Era Luigi Fox Samus Bueno Samus casi no Pero amigos muy comunes Y yo No me llamaban la atención Pero cuando veía Pero cuando veía amigos Que en mi vida había visto En las tiendas Los compraba Y Palutena Fue su caso Igual Pit Nunca los había visto Afortunadamente Llevaba dinero Y decidí Adquirirlos Estos igual Fueron al mismo tiempo Ahora vamos Con uno Muy especial Y Yo diría Mi favorito Aparte de Mario Mario Tiene Algo especial Pero Vamos con Mi favorito Y de mi favorito Les estoy hablando De De Ike Ike Como algunos amigos Sabrán Por ejemplo Es crotosaurio O Jairo Sabrán que Soy un Gran fan De Ike En los smash Siempre lo utilizaba Mucho tiempo Lo elegí Fue mi favorito Y hasta la fecha En ultimate Lo sigo usando mucho Este Amiibo En si Creo que los Amiibos de Fire Emblem Excepto por Mar Fueron muy Muy difíciles De conseguir Este Amiibo Lo compre En Mérida En la Friki Plaza Lo compre Ahí Por Íbamos caminando Iba con mi mamá Y lo vi En un estante Y cuando lo vi Nada más En ese tiempo Llevaba poco dinero Nada más Era comprar Este Amiibo Comprar más cosas Mi mamá decía Que me comprara ropa Pero cuando lo vi No No me pude resistir Luego Luego Lo adquirí Este Amiibo Con caja Y todo Está evaluado En Unos Mil pesos O más La verdad Lo he checado Pero en ese tiempo Cuando lo checaba Estaba en mil pesos Y yo lo compre Por 500 Si estuvo un poco Más caro De lo que si Estaba 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 Costaba un Amiibo Pero para mi Valió mucho la pena Y como en el caso De De Pacman Y de Shulk Que recibí El enojo De mi hermana Aquí recibí El enojo De mi mamá Ahora vamos Con Tres Amiibos Sé que había dicho Tres Amiibos Pero Se me estaba pasando Por alto Que el siguiente Que obtuve Fue A Olimar Aquí lo pueden ver Olimar en sí No es un personaje Que Usara en Smash De hecho Casi ni lo ocupaba No me gustaba No me llamaba Mucho la atención Su estilo de juego Pero Esa vez Igual estaba En Mérida Y mi papá Me había dicho Que me iba a comprar Lo que yo quisiera Y fue en Zambors Cuando vi A Olimar Igual creo que Habían los Amiibos Que ya les conté Que son Son repetitivos Y nunca había visto Un Olimar Y lo que Lo que me gustó Mucho de este Amiibo Fueron Que está muy colorido Está muy detallado Tiene su casquito De plástico Y los Pikmin Van con él Caminando Aunque no use A Olimar Y creo que este Amiibo Solo lo use Como dos veces Igual Me gusta Demasiado Por los coloridos Ahora vamos Ahora si Con Tres Amiibos Para los que estén pensando Que Te compraste Tres De Jalón Si lo haría Pero estos En especial Venían en un paquete Que eran Clásicos de Nintendo De De los 80 O algo así Y estoy hablando De El señor Rob Aquí como lo pueden ver Un Robocito Un Wally También Aquí tenemos A Dog Hunt El perrito Y aquí Tiene su base El patito Que no recordará O bueno Si no lo Reconocen por esto Es el El perrito Que tenía las pistolas El Sapling En el NES Que cada vez Que fallaba Se ría El perro Y en Smash Nos podemos vengar Matando al perro Este personaje En sí Cuando se anunció En Smash Me emocionó Bastante Y sí jugué Un tiempo con él Pero no No era muy bueno Siempre perdía Y del último Que les quería hablar Es de Mr. Game & Watch Mr. Watchinango Como les decían Les decíamos unos amigos Y yo Este en sí Como pueden ver O sea Mr. Game & Watch Es nada más Es una cosa En 2D Nada más Un simple Monigote Pero Como pueden ver No sé si pueden ver Alcanzar a ver Acá tiene como una basecita Lo especial De este amigo Es que Ya Es que Se despega Y porque se despega Ahorita se los voy a enseñar Mr. Game & Watch Cuenta en sí Con Estos 3 Monigotes Que es El 9 Que esto Te mata Casi seguro Aquí está su Obby Special Que es cuando está cayendo Del paracaídas Y En sí El normal Con el que aparece En Smash Y como pueden ver Acá Tiene su basecita Y lo que nosotros Hacemos es Colocarlo Bueno ahorita no puedo Colocarlo Porque no estoy Viendo muy bien Ahí está Colocarlo Porque siento Porque siento que Nintenda De haber dicho Que estaba Muy sencillo Mr. Game & Watch Así que Supongo que Decidió Colocarle Los monigotes Y la verdad Es que es un extra Bastante Pues bastante Aceptable Para que no Solamente sea En 2D Le agregamos 3 Para que Convenza Al comprador Y ahora Vamos con El último Amiibo Que adquirí Y el último Amiibo De la colección Y el último Que compré Fue a Ryu Acá lo voy a Descargar Tantito De Street Fighter La verdad Que muchos Amiibos Los veía Así Pero Pues es que Son caros En ese tiempo Me alocaba Y Compraba Pero ya Cuando Conforme fui Avanzando Bueno creciendo Vi que me podía Comprar las cosas Creo que Una vez Estaba entre Dos Amiibos O unos tenis Pero ahí si ya Decidí los tenis Ya me hacían más falta Pero a Ryu En especial Este Lo compré Lo compré Usado Lo compré Usando Facebook Y fue el más barato Que tengo Porque como era usado Me lo dieron En 150 pesos Cuando Por lo regular Andan en 350 400 pesos Y Pues lo vi Y me gustó Estar detallado Y por el precio Fue lo que Lo que me decanté Por él Y por último Se me había olvidado Enseñarles este Que había Dicho que iba a hablar De este Este en si No es Un Amiibo Nada más Es un Personaje Nintendo La planta Pero cuando salió El Smash Ultimate La anunciaron Como personaje Descargable Y como yo Había comprado No hace mucho De que la anunciaron Había comprado Esta plantita Y como el Amiibo De Super Ahora Super De Mr. Game & Watch Tiene Su base Y quitarlo La verdad es que Game & Watch No me gustaba mucho Y yo lo que hice Fue quitarlo Y ponerlo en la base Ponerlo en la base De De Mr. Game & Watch Y hacerlo pasar Por el Amiibo De la planta Piraña Sé que es Es ilegal Pero A mi me gustó Y así lo mantengo Hasta ahorita O sea que si Están acomodados Mis Amiibos Tengo a la planta Piraña Y a Mr. Game & Watch Lo tengo nada más Acostadito Enseñando Sus monigotes Y también Recuerden que Si les ha gustado El video No olviden Suscribirse Dejar su like Y espero que les haya gustado Esta pequeña sección Para salir un poquito De la rutina Ya saben Si les gusta Si les gusta el video Me lo pueden hacer saber Para seguir Subiendo Esta clase De videos Sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente Video Hasta luego